Y estamos conversando en este momento con Alina Torres, quien es la gerente de comunicación de la empresa Artes, que precisamente está cumpliendo sus 35 años de fundada este 1 de abril, pero de 2024. Coméntanos entonces cuáles serán las principales actividades para esta campaña. Bueno, iniciamos este 1 de abril, que en realidad este 1 de abril son los 34 años y vamos a estar transitando hacia los 35 y por ese motivo tenemos esta campaña y vamos a tener una gran fiesta en el Parque Biblioteca Tomás Tuna del municipio de San Miguel del Padrón, con la colmenita, más de 60 niños, distribuidos en 7 talleres, con la participación del INDEL y de conjunto con la Dirección Municipal de Cultura. Esta sería la actividad que da inicio a la campaña 35 aniversario. Pero bueno, nos queda un año como estamos hablando. Tenemos un identificador visual realizado por la diseñadora Janine Álvarez, que forma parte del equipo de trabajo de la Gerencia de Comunicación de Artes en la Casa Matriz. Este año tenemos como intención perfeccionar toda la imagen de la empresa y hacer una gran campaña por las redes sociales. Dentro de las principales actividades tenemos primero un plan de producción de Beat Music de más de 40 álbums. Estarán de fiesta los bailadores, porque tenemos las más recientes producciones de Bambam, de Lázaro Valdés y el último disco donde participó el maestro Adalberto Álvarez. En el caso de la Casa Editorial Ediciones Cubana, se prepara para la realización de 21 títulos, nuevos títulos en formato físico y digital. Tendremos el Principito, Había Una Vez y la Edad de Oro, que son títulos muy demandados por el público nacional. De celebraciones y fiestas, Artes es una de las cosas que más puede hablar, porque es una de sus líneas de negocio. Y como estamos representados en todo el territorio nacional, vamos a estar realizando en los centros culturales conciertos, principalmente de agrupaciones de alta convocatoria y con el talento de los territorios también, para poder celebrar este 35 aniversario en el transcurso del año. Pensamos también en realizar una feria comercial bien grande, propiamente el fin de semana del 2024, que cae el primero de abril, cae sábado. Y también vamos a realizar un festival, que es el Festival Gastronómico Cultural, que es un proyecto propio de Artex, que surgió como un espacio para la capacitación en las técnicas comerciales y gastronómicas. Un espacio donde tenemos jurados, donde se decide quién es el mejor vendedor o quién es el mejor barman. Y pensamos este año abrirlo al público general con nuevas propuestas que puedan participar de esta parte de capacitación, pero que a su vez puedan también comprar, disfrutar de todo lo que ahí estaremos ofertando. Gracias entonces, Lina, por haber compartido junto a nosotros todas estas actividades, por la celebración de los 35 años de Artex, y por supuesto que las estaremos acompañando. Gracias. Continuamos en nuestro enlace Caribe.